La palabra es la señora diputada Marcela Fabiana Paso. Gracias, señor Presidente. Yo quiero celebrar que hoy en este amplio consenso estemos debatiendo este proyecto. Proyecto que por cierto desde su versión original al que estamos tratando en el día de la fecha debió sufrir muchas modificaciones, llegando tanto al punto en el que hoy también estamos planteando más modificaciones para mejorarlo. Y eso es porque estamos convencidos de que intentamos lograr la mejor ley posible en el combate de la violencia en el fútbol y en la lucha contra las mafias. Yo esto lo celebro porque creo que está claro que tenemos que dar una gran señal a la sociedad argentina respecto de aquello que nos reclama y que tiene que ver con este gran flagelo que nos toca sufrir y que se trata de la violencia. violencia que es un mal que está inquistado en las entrañas de la sociedad toda desde hace muchísimo tiempo. Violencia que ha logrado apoderarse de nuestras calles, de la propiedad privada, de la vida de nuestros conciudadanos y también ha logrado apropiarse de nuestros miedos, de nuestros temores. Y a ello lamentablemente no es ajeno el mundo del fútbol. No hay dudas de que en este, como en muchos otros temas, señor Presidente, hace falta un cambio cultural profundo en la Argentina. No hay dudas de que existe un gran clamor social que nos exige a los representantes del pueblo apuntalar y acompañar ese proceso. Pero tampoco hay dudas de que en este tema se trata de una tarea que no corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. No nos engañemos, señor Presidente, ni la mejor ley sancionada en este Congreso tiene utilidad si no hay un Poder Ejecutivo capaz de montar operativos de seguridad serios y eficaces frente a un espectáculo deportivo o frente a cualquier espectáculo de cualquier naturaleza. Ni la mejor ley tiene sentido si no tenemos tampoco un Poder Judicial que aplique las sanciones de manera oportuna y efectiva para ser más claros si no logramos tener más jueces que impartan justicia. Los detalles respecto a nuestra postura frente a este proyecto ya lo ha expresado nuestra compañera Carla Pitiot y las propuestas de modificación que vamos a hacer. Yo solo quiero destacar que con respecto al incremento de las penas para delitos perpetrados en el ámbito del fútbol, creo que estamos dando una señal legal concreta del camino que tenemos que transitar para combatir esta situación de violencia en el fútbol. Comparto también lo que se ha dicho mucho en este recinto respecto de la situación del interior de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias, comparto que hay que tener una visión de la realidad de todo el país y que no tenemos que equivocarnos en eso. Considero que es muy importante que no nos equivoquemos en la interpretación de la realidad, porque también es cierto, señor Presidente, que ninguna ley tiene sentido si nos creemos una realidad virtual. Y con respecto a esto, cuando lo menciono, recuerdo lamentablemente las palabras del Presidente Macri en oportunidad de referirse a aquel partido de la final de la Copa Libertadores, cuando nos decía que ya habíamos transitado un cambio cultural en la Argentina y que lo íbamos a demostrar en aquel partido. Redobló la apuesta diciendo también que estábamos incluso preparados para poder tener público visitante en aquel partido. Y después, cuando pasó lo que pasó, lo que dijo fue que no lo podía entender. Y ahí es cuando yo advierto, señor Presidente, que tenemos un gran problema, un problema de responsabilidad o cuanto menos un problema de interpretación de la realidad, porque cuando uno cree que las cosas van a ser de una o de otra manera, sencillamente porque uno las dice, cuanto menos uno está equivocado y cuanto más uno es un irresponsable. Pero esto creo que lamentablemente pasa cuando se intenta hacer creer que el eslogan es más fuerte que la realidad. Y aquella realidad que vivimos con ese partido, todos sabemos que solo nos trajo vergüenza y desilusión. Así que para finalizar, solo decir que creo que solo seremos capaces de torcer este camino sin destino, si reconocemos la realidad seriamente, si enfrentamos los problemas sin especulaciones, si cada cual desde su lugar aporta sus mejores elementos para tratar de construir una Argentina mejor. Y creo además que el Poder Legislativo en el día de hoy está dando un gran paso en ese sentido. Espero que los otros poderes estén también a la altura de las circunstancias para que no nos pase que tengamos que seguir siempre corriendo atrás de las tragedias o de los títulos periodísticos. Muchas gracias. Muchas gracias.